¡Hola, abuelo cerdito! ¡Hola! ¡Hola, camarada! Abuelo, ese señor te llamó camarada. Sí, Peppa. Es otra forma de decir viejo amigo. ¿Ellos son tus amigos, abuelo? En realidad, no. Solo somos miembros del mismo club náutico. Muy bien. ¿Dónde dejé mi velero? ¿Dónde está? ¿Cómo es tu velero, abuelo? Tiene una pequeña bandera roja en el mástil. ¿Como esa bandera roja? Ah, sí. ¡Ay, no! ¡El velero se hundió! Temo que no podremos ir a navegar el día de hoy, niños. Aquí viene el abuelo conejo en su aerodeslizador. Oigan, ¿qué es esa monstruosidad? ¿Está permitido en el club náutico? ¡Hola! ¡Qué hermoso día para navegar! ¡Hola, abuelo conejo! Peppa, te ves triste. ¿Qué está pasando? No podemos ir a navegar porque nuestro velero se hundió. ¡Ay, no! ¿Por qué no se suben a mi aerodeslizador? ¡Hurra! En realidad, yo no creo que sea... ¡Sujétense muy bien! El aerodeslizador del abuelo conejo funciona en tierra y agua. Yo mismo lo construí. Nunca lo hubiera notado así. ¿Cómo hace falta esa pieza? Tú no puedes conducir esta cosa por aquí. No eres miembro del club náutico. Pero tú sí eres miembro, ¿no? Sí, pero... Muy bien, ¿entonces? ¡Guau! Nada como un tranquilo día para navegar. La tranquilidad del agua. El silencio de... ¡Oh! ¿Qué es ese terrible ruido? ¡Hola! ¡Lindo día para navegar! ¡Es esa monstruosidad de nuevo! ¿Es el abuelo... ¿Cerdito? ¡Lindo día para navegar! ¡Yupi! Su pasillo es un enorme tobogán, señora Gacela. ¿Es normal que sea así? No, es que la casa es vieja. En este lugar parece que todo está muy movido. ¡Ah, sí! Todo está un poco inclinado, pero no siempre fue así. ¿Cuándo comenzó a inclinarse su casa, señora Gacela? ¡Ay, no lo sé! Hace mucho tiempo. Y ahora hay grietas por todos lados. Creo que su casa necesita reparación. ¿No puedo poner papel tapiz en las grietas y pintarlas? Porque el constructor no quiere hacerlo. ¿Cómo luce la pared externa? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es mi pequeño árbol de Navidad! ¡No es nada pequeño! ¡Es enorme! Fue de una Navidad hace muchos años. Era un diminuto árbol con una hada en la punta. Después de Navidad, no soporté tirarlo. Así que lo planté en el jardín. Su diminuto árbol creció muchísimo y ahora está inclinando su casa. Por eso es que su casa siempre se está moviendo. ¡Ay, no! ¿Qué podemos hacer al respecto? Llamaré al señor Toribio. ¿Hola? Señor Toribio, tenemos un enorme árbol que necesita una revisión. ¡Voy de inmediato! ¿Y bien? ¿Dónde está el árbol? ¡Aquí está! Es un muy buen árbol el que tiene aquí, señora Gacela. ¡Muy fuerte! Sí, pero está inclinando la casa. ¡Oh, sí! ¡Cortémoslo! ¡Ay, no! ¡Mi pobre árbol! ¡Alto! Vi algo que se movía en el árbol. Es un pequeño animalito. ¡Way! Su pasillo es un enorme tobogán, señora Gacela. ¿Es normal que sea así? No, es que la casa es vieja. En este lugar parece que todo está muy movido. ¡Ah, sí! Todo está un poco inclinado, pero no siempre fue así. ¿Cuándo comenzó a inclinarse su casa, señora Gacela? ¡Ay, no lo sé! Hace mucho tiempo. Y ahora hay grietas por todos lados. Creo que su casa necesita reparación. ¿No puedo poner papel tapiz en las grietas y pintarlas? Porque el constructor no quiere hacerlo. ¿Cómo luce la pared externa? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es mi pequeño árbol de Navidad. ¡No es nada pequeño! ¡Es enorme! Fue de una Navidad hace muchos años. Era un diminuto árbol con una hada en la punta. Después de Navidad, no soporté tirarlo. Así que lo planté en el jardín. Su diminuto árbol creció muchísimo y ahora está inclinando su casa. Por eso es que su casa siempre se está moviendo. ¡Ay, no! ¿Qué podemos hacer al respecto? Llamaré al señor Toribio. ¿Hola? Señor Toribio, tenemos un enorme árbol que necesita una revisión. ¡Voy de inmediato! ¿Y bien? ¿Dónde está el árbol? ¡Aquí está! Es un muy buen árbol el que tiene aquí, señora Gacela. ¡Muy fuerte! Sí, pero está inclinando la casa. ¡Oh, sí! ¡Cortémoslo! ¡Ay, no! ¡Mi pobre árbol! ¡Alto! Vi algo que se movía en el árbol. ¡Es un pequeño animalito! ¿Están todos listos, niños? ¡No podemos comenzar! Santa Claus no ha llegado. Él dijo que tal vez estaría un poco ocupado esta noche, Peppa. ¿Eso dijo? Pero mira, tus padres están aquí. La función debe continuar. Cuando hay nieve es lo mejor. Nieve aquí y nieve allá. La blanca nieve es lo que hay. Nieve, nieve, sí. ¡Yo soy el hada de Navidad! ¡Yo soy Santa Claus! ¡Soy la enfermera de Navidad! ¡Y revisaré que todos estén bien! ¡Di, ah! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Te puedes ir! ¡Fantástico! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Santa Claus! ¡Sí viniste a ver nuestra obra! ¡Y es muy buena! ¿Es verdad que recorres todo el mundo en la noche de Navidad? ¡Sí! ¿Cómo lo haces? Con mi trineo mágico y mis renos. ¡Guau! ¿Podemos ver tu trineo? Ah, bueno... Santa Claus debe estar muy ocupado y no puede mostrarnos su trineo. Es verdad. Estoy ocupado. Pero claro que pueden ver mi trineo. ¡Acompáñenme todos afuera! ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¿Qué se siente viajar en él? ¡Súbanse! Les mostraré. ¿Por qué no? Pueden pasear por el parque. Sujétense todos. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Oh, qué maravilla! Estamos volando. ¿Puedo ir más rápido? ¡Sujétense! ¡Guau! ¡Vamos a hacer un giro! ¡Guau! ¡Eso fue fantástico! ¡Oh, sí! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Ju, hu, hu, hu! ¡Ya quiero jugar en la nueva habitación de Susy! ¡Ay, Peppa! Susy se mudará al otro lado del mundo. No podrás jugar con ella todos los días. Pero nos vamos a ver diario en la escuela, ¿verdad, Susy? ¡Sí! Seguiré yendo a la escuela, ¿verdad, mami? Irás a una nueva escuela, Susy. ¡Oh! ¿Te volveré a ver, Susy? Estoy segura de que volverás a ver a Susy. ¡Sí! ¡Miren la hora! Debemos irnos. ¡Pero, mami! ¡Tenemos que jugar más! Pueden jugar un poco más mañana. Ahora debemos irnos a empacar. ¡Oh! ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, Susy! ¿Estás bien, Peppa? Estoy triste. Es una gran sorpresa que Susy se vaya, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no le haces una tarjeta de despedida a Susy? ¡Muy bien! Me estoy dibujando a Susy y flores. ¡Qué hermosa tarjeta, Peppa! ¿Quieres charlar con Susy por teléfono? Sí, por favor, mami. ¡Hola! ¡Hola, Susy! Estoy un poco triste. ¡Yo también! ¿Vendrás a jugar conmigo mañana? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Es de mañana! Y Susy Oveja vino a jugar con Peppa. Corramos hasta la colina. Te extrañaré mucho, Susy. Y yo te extrañaré a ti, Peppa. Incluso voy a extrañar que me des órdenes. ¿De qué hablas? Tú eres la que da órdenes. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Creo que a ambas nos gusta dar órdenes. ¡Bienvenidos a las cuevas! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Y brillante! ¡Fantástico! ¡Miren! ¡Hay un pequeño bote! ¡Todos a bordo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Saben qué? Esta cueva es demasiado grande y hermosa. Que no me siento mal de estar aquí abajo. ¡Ahora pasaremos por un diminuto túnel! ¡Ah! Puede ser un poco reducido. ¡Tomen aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora salgamos del bote! La verdad, no lo disfruté mucho. No se preocupe. No pasaremos por otro túnel. Bien. Solo debemos cruzar esa grieta. ¡Wow! Parece una gran caída. Sí. Es muy profunda. Les mostraré. Miren cuánto se tarda esa roca en llegar al fondo. ¡Wow! Pero, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Han escuchado del Paseo de la Muerte? Molito dijo que el Paseo de la Muerte era lo mejor. Ah, ¿exactamente qué es el Paseo de la Muerte? Nada de qué preocuparse. Es una tirolesa sobre esta grieta y que nos llevará a la parte más profunda de las cuevas. ¡Oh, qué bien! Es muy divertido. Y, por supuesto, completamente seguro. ¡Wow! ¡Wiii! ¡Wiii! No me gustan mucho las alturas. No hay otra manera de... ¡Yo veré en el otro lado! ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Ah! Si eso no es lo más salvaje del mundo, no sé qué será. ¡Ah! ¡Fue increíble! ¿Te gustó el paseo, papi? Eh... Sí. Dime, ¿estás triste porque nunca fuiste el mejor de tu clase, papi? ¿Sabes qué, Peppa? Entre más lo pienso, sé que sí merecía una estrella por ser el mejor de la clase. ¿Por qué? Porque me encanta hacer cosas y siempre estaba dibujando en clase. ¿Cuál fue tu mejor dibujo, papi? ¿Te gustaría verlo? Creo que aún lo tengo guardado. Tal vez está en el ático. ¡Ah! Aquí está mi antigua mochila escolar. Y aquí está mi dibujo. ¡Guau! ¡Es un dragón! ¡Guau! ¡Es muy bueno, papi! ¡Sí! A mí me gustó mucho. Pero no te dieron una estrella. No. Mmm... ¡Qué triste! Es el día siguiente. Peppa y George están en el aula de clases. ¡Mira esto, Susy! No lo creo, Peppa. Eres muy buena dibujando. Este dibujo no es mío. Este es de mi papi. ¡Oh! No es muy bueno para un adulto. Lo dibujo hace mucho tiempo cuando era niño. ¡Ah! Peppa, ¿hiciste otro hermoso dibujo? No, señora Gacela. Este es el dibujo de mi papá. ¡Ah, sí! Recuerdo que a tu papá le gustaba dibujar. Pero usted nunca le dio una estrella. Debí darle una por este dibujo. Pero usted no lo hizo. Papá Cerdito, usted merece una estrella por ser el mejor de la clase. ¡Oh! Nunca había estado tan orgulloso. Papá Cerdito es el mejor de la clase. ¡Hurra, papá Cerdito! ¡Oh! Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora todos juntos. El señor Pappas está en la ciudad. ¡Oh! ¡Ay, no! El hilo se soltó. ¡Ah! ¡Mi globo! Está bien. Ya lo tengo. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Estoy volando, estoy volando! ¡Ayuda! Debemos llamar al servicio de rescate. ¿Hola? ¿Servicio de rescate de la señorita Liebre? El señor Papa se está colgando de un globo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Iré de inmediato. Esperen. No podré rescatarlo con esta ropa. ¿Quién quiere ser la reina del carnaval mientras voy al rescate? ¡Yo! 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 Aquí tienen. Creo que yo debo ser la reina porque soy muy buena dando órdenes. ¡Yo también puedo dar órdenes! Yo debo ser la reina porque soy la mejor saludando. ¿Por qué no se turnan para ser todas reinas? Muy bien. Yo usaré la corona. ¡Yo me sentaré en el trono! ¡Yo usaré la capa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La señorita Liebre irá a rescatar al señor Papas. ¡Yo llegaré a usted desde abajo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! Lo siento, señor Papas. Espere. Voy por arriba. ¡Señorita Liebre! ¿Cuál es su plan? Nunca tengo un plan. Solo me las arreglo sobre la marcha. Autopiloto encendido. Que tenga un buen día. El autopiloto hace que el helicóptero vuele solo. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, ¿cómo podremos bajar este globo? ¿Lo reviento? ¡No! ¡No reviente el globo! Ya sé. Desataré el nudo. La señorita Liebre dejará salir el aire del globo. ¡Espere! ¡Espere! ¡Eso es! La señorita Liebre rescató al señor Papas. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Hola! Él es el hermano del señor Toribio. Hola. Lamento el ruido, pero construimos un camino y debemos derribar este edificio. La clínica para mascotas de la doctora Hamster está en medio del nuevo camino. ¡Hola a todos! Papá Liebre es el inspector de la construcción de caminos. Esto no se ve nada bien, señor Toribio. ¿Por qué dejaron de trabajar? ¡Este edificio está en medio! Les dije que construyeran un túnel. Sí, un túnel es buena idea. Sí, pero sería muy difícil de hacer. ¿Sus máquinas no tienen la fuerza para construir un túnel? ¿Qué? ¡Ah! Nuestras máquinas son las más fuertes de todo el mundo. Podemos hacer un túnel. Yo cavaré de este lado. Y yo lo haré desde el otro lado. Y nos veremos en medio. ¡Hurra! El señor Toribio y su hermano están cavando un túnel a través de la colina. ¡Alto! Juntos cavaron el túnel. Y así terminaron el nuevo camino. ¡Hurra! ¡Felicidades, señor Toribio! Hizo un gran trabajo. ¡Sí! Ahora toda esa gente ocupada podrá ir a donde tenga que ir muy rápido. El nuevo camino es tan lindo y derecho que muchos autos han venido a usarlo. No va muy rápido. Hay más autos usando el camino de los que planeamos. Necesitaremos un camino más ancho. ¿Y entonces qué van a hacer? Solo podemos hacer una cosa, Peppa. ¡Cavaremos otro camino! Peppa y George adoran cuando el señor Toribio y su hermano cavan caminos. Todos adoran cuando el señor Toribio y su hermano cavan caminos. Es el parque de la caperucita roja. No me sorprendería si nos encontráramos con el lobo feroz. Hola a todos. Es el señor lobo. Hola, señor lobo. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Solo un poco hambriento. Estoy decidiendo a dónde voy a ir a almorzar. Nosotros iremos a la casa de mi abuelita a almorzar. ¿En serio? Sí. ¿Y es muy lejos? No mucho. Este es el atajo. Muy pronto llegaremos. Muy bien. Bueno, nos veremos después. ¡Adiós! ¡Adiós! Eso fue muy parecido a lo de la caperucita roja. Vimos al señor lobo en el bosque en camino a la casa de la abuela. ¿Cuál camino tomamos, papá cerdito? Ah, no estoy seguro. Hay una casita ahí. Vamos a preguntar. Hola. ¿Hay alguien en casa? Me pregunto quién vive aquí en medio del bosque. Hay tres sillas. Y tres platos de avena. Hola, Peppa. Aquí están Belinda Osa y mamá y papá Oso. Hola. Hola, mamá y papá Oso. Disculpen la molestia. La puerta estaba abierta y entramos. No hay problema. Es un placer, Perlos. ¿Te quieres quedar a almorzar, Peppa? Es avena. No está muy caliente ni muy fría. Está perfecta. De hecho, iremos a almorzar a la casa del abuelo y abuela cerdita. ¿Nos podrían decir cuál es el camino correcto, por favor? Este camino los llevará a la casa de la abuela cerdita. Gracias. Adiós. Adiós. Guau. Eso fue como en la historia de Ricitos de Oro y los tres ositos. Sí. Con la casita y las tres sillas. Y los tres platos de avena. Sí. Estamos en un cuento de hadas. Peppa ha llegado a la casa del abuelo y abuela cerdita. Abuela cerdita, ya llegamos. Hola. Aquí está el señor lobo. Señor lobo, ¿por qué está aquí? Bueno, solo vine por algo para comer. Tu abuelita hizo algo delicioso para almorzar. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Así es como los policías dicen hola. ¿En qué los podemos ayudar el día de hoy? Dinosaurio. George perdió al señor dinosaurio. No te preocupes, George. Estoy segura que encontrarás tu dinosaurio. Todo lo que debes hacer es mantener tus oídos y los ojos bien abiertos. Ah, quisiéramos saber si alguna persona amable encontró el juguete de dinosaurio de George y lo trajo aquí. Ya veo. Tenemos que interrogar a George. Es solo rutina. Por favor, describe a tu dinosaurio en tus palabras. Tómate tu tiempo. Usa todas las palabras que quieras. Dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Excelente descripción! ¡Mmm! Tenemos algunos dinosaurios perdidos atrás. ¡Síganme! ¡Guau! Pero, ¡cuántas cosas! ¡Sí! Es increíble lo que la gente pierde. Sombrillas. Bolsos. Tesoros de piratas. ¡Guau! ¡Sí! Los piratas siempre olvidan dónde escondieron su tesoro. Las personas desentierran los tesoros y luego no pueden encontrar al pirata al que le pertenece. Y entonces los traen aquí. Lo gracioso es que ni un solo pirata ha venido a nuestra estación de policía a reclamar su tesoro. Esta mezcladora de cemento estaba en un tren. El pasajero debió olvidarla. Y esta banana estaba en una tienda de zapatos. ¿Cómo es que llegó ahí? Nunca lo sabremos. No siento, amiguito. ¿Qué nos dijiste que buscabas? Dinosaurio. ¡Oh, sí! Aquí está. Una caja llena de dinosaurios de plástico. ¿Este es tu estegosaurio? No. ¿Qué me dices de este triceratops? No. ¿Este brontosaurio? No. Me temo que son todos los dinosaurios de juguete que tenemos. ¡Oh! No te preocupes, George. Estoy segura que encontrarás tu dinosaurio. Todo lo que debes hacer es mantener tus oídos y los ojos bien abiertos. ¡Oh! ¡Oh! Hoy hablaremos sobre lo que les gustaría hacer cuando sean grandes. ¡Oh! Pueden usar la caja de disfraces para ayudarse a decidir. Señora Gacela, yo todavía no sé qué quiero ser cuando crezca. No te preocupes, Peppa. Tienes mucho tiempo para pensarlo. Está bien. Cuando crezca, yo quiero ser la reina. Y así le diré a todos qué hacer. Ya veo. A mí me gustaría ser maestra. ¿Y qué es lo que más te gustaría de ser maestra, Emilia? Podré decirles a todos qué hacer. Está bien. Yo quiero ser policía cuando sea grande. La policía conduce autos con luces. Nina, Nina, Nina. Gracias, Freddy. Nina, Nina. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué más te gustaría de ser policía? Poder decirles a todos qué hacer. Claro. Yo quisiera ser una doctora o enfermera. ¿Por qué te gustaría ese trabajo, Susy? Porque ayudan a la gente enferma a sentirse mejor. Fantástico. Y le pueden decir a todos qué hacer. Sí. No en todos los trabajos puedes decirle a todos qué hacer. ¡Oh! Hay otros trabajos muy importantes, como ser constructor o poeta. Cuando yo crezca, seré pirata. Arr, arr. Los piratas cantan canciones felices y dicen, roo, ho, ho. Sí. No estoy segura de que ser pirata sea un trabajo. ¿Seré pirata o granjero? Oh, sí. Ser granjero es mucho mejor. Podrías cultivar verduras y hacer comida para todos nosotros. Y les diría a todos los animales qué hacer. Claro. Yo voy a ser un superhéroe. Ser un superhéroe es un trabajo muy importante. Tienes que correr más rápido que un tren, saltar por edificios y... No quiero hacer todas esas cosas de superhéroe. Yo le quiero decir a todos qué hacer. ¿Podemos ponerle brillo? ¡Por favor! Oh, está bien. Pero solo si todos prometen ser muy, pero muy cuidadosos con ellos. ¡Lo prometemos! Está bien. Abriré el cajón de los famosos brillos. La señora Gacela mantiene los brillos bien guardados. Bien, niños. Me prometieron usar los brillos con mucho cuidado. Es hora de ir a casa y los padres llegaron a recoger a todos los niños. ¡Oh, brillos! No entren en pánico. Mantengan la calma. Hubo una fuga de brillos, pero ya tenemos todo bajo control. Hoy, los niños hicieron máscaras. ¡Uh! Vine a recoger a Peppa y a George, pero no los veo en ningún lado. Soy una hermosa mariposa. ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Disculpe, señorita mariposa. Estoy buscando a dos cerditos. ¿No sabe dónde los puedo encontrar? ¡Ah! ¡Papi! ¡Te engañé! ¡Soy yo! ¡Peppa! ¡Qué sorpresa! Pero, ¿dónde está George? ¡Grrr! ¡Oh! ¡George! ¡Eres tú! Pensé que eras un dinosaurio. Señora Gacela, no puedo encontrar a Rebecca y a Richard. ¿Puedo llevarme a estas dos zanahorias a casa en su lugar? ¡Ay, mami! ¡Somos nosotros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son Rebecca y Richard! Vamos, Pedro. Hora de ir a casa. Yo no soy Pedro. ¡Soy Super Pony! ¡Oh! Y Super Pony quiere ir a casa o Super Pony se quiere quedar a dormir aquí. Quiero ir a casa contigo, mami. Hoy hicimos máscaras y nos divertimos muchísimo. ¿Quién es usted? Soy yo, la señora Gacela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La señora Gacela adora las máscaras! ¡Todos adoran las máscaras! ¡Ja, ja, ja! Ella es mi nueva amiga, Peppa. ¡Hola, señor Topo! Encantado de conocerte. Papá Cerdito ha venido a recoger a Peppa. ¡Hola! ¡Hola! Hola, Papá Cerdito. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tú sabes dónde vive la familia de Molly Top? Sí, se mudaron debajo de nuestra casa. ¿Debajo de su casa? Sí, y es muy emocionante. ¡Hola, papi! Hola, Papá Cerdito. Por favor, pasa. ¡Oh! Disculpa el desorden. Estamos construyendo una extensión. ¡Oh! Yo soy todo un experto en extensiones. Entonces, avísenme si necesitan consejos. Es muy amable de tu parte, pero... Sí, se requiere de muchos para construir una casa. Plomeros, electricistas, arquitectos... De hecho, el señor Topo y yo la hemos estado construyendo solos. ¡Oh! ¡Hola, Papá Cerdito! Hola, señor Topo. Ah, ¿qué lugar tan interesante tienen aquí? Gracias. Aún tenemos que excavar más, pero... ¿Cómo hacen que el techo se mantenga? ¿Es acero o lintel de concreto? ¿Lintel? ¿Qué es lintel? Bueno, eh... Lo mejor sobre excavar una casa es que puedes hacerla como tú quieras. Y donde quieras. Puedes poner una puerta aquí. O también por aquí. O podrías poner una aquí. ¡Ey! ¡Hola, señor Liebre! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Hola, señor Topo! ¡Hola, señor Liebre! Espero que no le moleste esta puerta en su piso. ¿Una puerta en mi piso? ¡Ay, qué buena idea! ¿Gustas una taza de té? ¿Con quién estás hablando, querido? Estaba hablando con el señor Liebre. ¡Hola, señora Topo! ¡Oh! ¡Hola, señor Liebre! ¡Ay, quéป tal! ¡Ay, qué pulもの! ¡Ay, qué duveto! ¡Ah, tú! ¡Ay, qué duveto!